Claudia, para que no se vaya a malinterpretar, es igual de buena como Adán, haciendo su trabajo como secretario de Gobernación. Imagínense lo que logró ayer. Aprovecho para agradecerle a los legisladores, porque ya se aprobó el que la Guardia Nacional sea apoyada por la Secretaría de Defensa y por la Secretaría de Marina, que continúe siendo apoyada y que se fortalezca la Guardia Nacional. Y no es militarizar, que no quieran los autoritarios ahora pasar como defensores de derechos humanos. ¿Qué hicieron los conservadores con el Ejército? Utilizarlo para reprimir sin fundamento constitucional. De manera ilegal usaban al Ejército, a la Marina, para labores de seguridad pública y además sin respeto a los derechos humanos. Son unos revenendos hipócritas. Y ahora que se hace una reforma constitucional y que se pone el acento en la defensa de los derechos humanos, ahora se rasgan las vestiduras. Entonces, Adán, como secretario de Gobernación, va informando de por qué es importante esta reforma y sí se tiene que apoyar a los gobiernos estatales, municipales, para que sus policías garanticen la seguridad pública.